es problemas con los verbos en pasivo sentence in which the error is an incorrect passive are common in written expression questions on the TOEFL test you therefore need to be able to recognize the correct form of the passive and to be able to determine when a passive verb rather than an active verb is needed bueno esta es la forma pasiva para no leerlo todo si acuérdense que bueno en la forma activa primero tenemos al sujeto como aquí Margaret wrote the letter y luego el objeto y en la forma pasiva ya algo les había dicho en clases anteriores pues el vas primero este el objeto se convierte en el sujeto si o sea el objeto se convierte en el sujeto de la oración y el sujeto de la oración se convierte en el objeto la carta fue escrita por Margaret entonces la voz pasiva es esta es la segunda es esta de aquí y pues ahí si se fijan cambian la estructura si aquí está Margaret wrote está en pasado y está el puro verbo solito en pasado y acá es la carta fue escrita por Margaret was written by Margaret she was written esta es la forma de él de la forma pasiva the letter was written yesterday by Margaret the letter was written yesterday si entonces ahí como que el único problema es que hagan coincidir que si por ejemplo aquí the letter es singular pues aquí diga was y si aquí tienen un sujeto plural the letters por ejemplo entonces aquí debería ser where esa es la cuestión y aquí el verbo tiene que estar en pasado participio no en pasado paz participio esa es la cuestión y luego muchos estudiantes batallan con eso de la voz pasiva yo he visto que batallan mucho con eso no sé por qué pero a lo mejor porque igual se confunden no ponen bien el was o el where etc ok y vamos a ver acá use the correct form de passive otra vez aquí dice the portrait was painting y aquí debe ser painted ajá y aquí dice the project will finish by team sería el proyecto fue was finished by team acuérdense la forma del pasivo es el verbo to be más el pasado participio verdad de algo entonces aquí por ejemplo dice the boy had never been stoned by a bee dice que está incorrecta el chico dice no había no había sido nunca como que mordido por una abeja sí de boy aquí el be está mal verdad porque aquí el bean debería ser bean recuerden siempre pasado participo bean bean stoned esta está correcta were hung were returned si tenemos la número 3 dice money is lending by the credit union to those who want to buy homes el dinero fíjense bien aquí 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 lo que queremos decir es el dinero fue enviado por la unión de crédito a aquellos que quieren comprar casas como la deberíamos de cambiar está incorrecta se los digo de una vez pero como la deberíamos de cambiar para que estuviera correcta como le diríamos el dinero was y luego el participio de lent se acuerdan cuál es no me acuerdo de ese es lent con una t ajá was lent si entonces si denle una repasada a los verbos porque si no se iban a batallar un poquito bueno aquí a lo mejor no batallarían porque tienen que identificar nada más el error si o sea en el examen TOEFL no los van a poner a ver corríjela no los van a poner a corregirla nada más a identificar errores ¿verdad? ya en otros exámenes como el EFCE ese examen por eso es más complejo el EFCE el First Certificate English porque ahí si te ponen así como que espacios en blanco ya te dicen ponle ahí lo que le debería de ir en la forma correcta o te dicen esto está mal corríjela ¿verdad? reescríbelo y ahí si se vienen los problemas la cuatro the records had been chose by dancers near the joke box esa está más fácil ¿está correcta o está incorrecta? ¿qué creen? léanla bien ¿qué le pondrían ustedes? ¿correcto o incorrecto? sin miedo que se equivoquen el by se utiliza a ver Elena ¿tú le pondrías correcto? no incorrecto ok ¿y tú Oscar? yo también porque el by se utiliza con el 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 pasado perfecto ¿no? bueno aquí si es pasado perfecto pero tiene un error aquí aquí el verbo shoes no está en pasado participio ¿cuál es el pasado participio del verbo shoes? el presente es shoes chosen chosen ajá chosen el presente es así con doble o ¿verdad? y el pasado es shows y el el participio es chosen entonces por eso está mal una letra una letra ya la hace mal toda la oración ok bueno entonces ya mañana vemos las siguientes habilidades las siguientes cinco y hacemos este un formulario de todas esas y ahorita pues lo que va quedando de tarea es seguirle con el que les mandé ayer si el examen aunque sea que lo empiecen que hagan hoy la parte de listening porque ya estuvimos estudiando la parte de listening si ahorita no siguen haciendo ejercicios de listening se les va a olvidar eso que vimos o sea se les va a olvidar esas habilidades que aprendieron si se les va a olvidar como si nunca las hubieran visto ¿verdad? entonces como que se acuerdan ah tengo que ponerle atención a esto y aquello ¿sí? mañana si pueden en la mañana pues hacen otro el de la parte de gramática y así despacito pero no dejen de hacer de aquí hasta que hagan el TOEFL no dejen de hacer ejercicios porque se les va a olvidar o sea podemos ser muy buenos en inglés y ya más o menos haber practicado pero si para los días del examen no volvemos a practicar se nos van a ir por detallitos bien simples este muchos muchos aciertos ¿ok? entonces si es una clave es una clave entonces yo les digo yo les mando todos los exámenes que quiera siempre y cuando avance avanzan yo les mando otro yo les mando otro tengo como 20 25 exámenes pueden hacer los 25 si quieren y eso les aseguraría bastante pero si hay que estarlos practicando ¿ok? entonces déjenme parar la grabación y y Gracias.